Hola amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban, que activen la campanita para futuros videos, pues como pueden ver hoy les traigo medio vaso porque realmente es medio vaso, es un poquito pero realmente funciona de mil maravillas, es un jugo contra la anemia para combatir la anemia, es un jugo que está cargado de nutrientes, es un jugo que está súper súper interesante, pues a continuación les dejaré las imágenes con los beneficios de cada ingrediente de los que estamos usando, para que usted mismo se dé cuenta cuántos nutrientes lleva este medio vaso de jugo, como pueden ver ¡Suscríbete al canal! 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 sí así que estaremos usando los siguientes ingredientes bueno para este jugo vamos a estar usando 4 o 5 hojas de que el que viene siendo en muchos países lo conocen como versa o también lo conocen como col rizada voy a estar usando una manzana verde voy a estar usando medio betabel o remolacha un limón por aquí tengo dos rábanos por supuesto esos son chiquitos y tiene un rábano más grande igual más o menos que compensen el tamaño y un tallo de brócoli supuesto el tallo de brócoli lo vamos a cortar este tallito de aquí pues cortemos para empezar a mezclar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.